Amigos, amigas, siete minutos pasaron de las 14 horas si nos están mirando en vivo. Lo prometido es deuda, lo dijimos, se comprometieron los compañeros y nos comprometimos nosotros frente a nuestra comunidad. Recibimos con un fuerte aplauso a Sergio Tomás Maza. A Sergio Tomás, te rebautizaron. Te re-rebautizamos. Te reencontraste con tu segundo nombre a partir de los shingles. Sí, en realidad, el Sergio Tomás, algún periodista lo usaba y lo usaba también alguna senadora, Juliana de Itulia. Pero no era una cosa así generalizada, extendida. Y se extendió con varios de los videos y de las canciones. Estuvo muy bueno. Bien, y ayer llegaste al debate escuchando uno, ¿esto es cierto? ¿Cuál equipo de fútbol? Bajamos de la camioneta, llegamos en dos camionetas y entramos todos juntos y bajamos con un parlantito conectado por Bluetooth con un celular con las canciones, sí, claro. Selección de temas. Una playlist de shingles. Es que en realidad lo que tenemos es una playlist de los shingles que fueron explotando acá, de los que más nos gustan, de los que... Y además terminó funcionando como parte de... Una espinaca. Se cantó antes del debate en Santiago del Estero, se cantó después del debate en Santiago del Estero, se cantó antes del debate ayer en la UBA, se cantó después del debate ayer en la UBA. Pero además en varios de los viajes también, en el viaje, nosotros a Santiago fuimos por tierra, ¿viste? Y porque todos preguntaron por qué, qué sé yo, básicamente porque quería ir más tranquilo y con menos gente, escuchándome y repitiendo lo que yo sentía que tenía que decir. Y como que me escuchaba y me corregía. Claro. Pero la música de fondo era... Sonaba eso. Sí, claro. Sergio, quería arrancar justamente preguntándote por el debate. Ayer fue el segundo. En caso de que haya balotage, habrá eventualmente un tercero. Preguntarte primero personalmente, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sienta ese formato? Y si te gusta ese formato para discutir política. No, el formato no es así. Primero, yo fui presidente de la Cámara dos años y medio. Y está prohibido leer en la Cámara. Y todos leen. Y en el debate todos leen. Yo no, digamos, porque además creo que es una falta de respeto porque lo que vos leés no sabés quién lo escribió. Entonces, para la gente, ver a un tipo leyendo, la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿quién escribió eso que el tipo está diciendo? ¿Está repitiendo? ¿Está leyendo para que le quede un recorte para redes? ¿Está leyendo? Porque, digamos, yo en eso la verdad es que me siento, siento que uno tiene que decir lo que de verdad siente, de lo que está convencido. no leer, y la cámara es así y lo hablábamos con la rusa Bregman en el corte entre el primer y el segundo debate, esto de lo de la lectura y para el que fue diputado es extrañísimo porque vos tenés que, para leer algo en la cámara, vos tenés que pedir permiso digamos, porque tiene que ver con leer algo que no leerlo le cambia el sentido está prohibido una cita por ahí claro, por ejemplo pero bueno y lo segundo, me pareció que digamos, hubo más intento de demolición que de construcción hubo cero propuesta yo te pregunto ¿qué propuso Bullrich en Medio Ambiente? no, no, Bullrich te fue a buscar pero tarde, porque el problema es que vino una discusión que es del 2019 el 2015 una cosa está como en 2019 ella en su retórica lo hablamos un poco hoy está como en 2019 sí tuvo además algún tema de salud digamos en el ojo porque cuando estábamos en en el control previo a salir previo a salir ella me planteó me parece que me dijo que tenía un orsuelo o algo así pero digamos como la atendió el SAME por el tema de que se le cerraba el ojo le pregunté y además dije le dije expresamente a los productores miren que si alguien por un tema de salud no entra yo no entro porque me parece que digamos fair play eso para mí la competencia es fair play pero bueno se ve que no para todos ¿Cómo es la trastienda Sergio? ¿Se conversan entre ustedes? ¿Charlan? Con la rusa charlé porque quedamos yo primero y ella segundo para entrar y entonces quedamos en la escalera y además la conozco de la cámara ayer le dije votaste 24 leyes con nosotros y dos con la libertad avanza no podés decir que somos lo mismo me parece que en ese juego de tratar de ver si mete un diputado más por ahí digamos pierde de vista digamos lo que está en juego en términos global en términos nacionales lo que pasa es que un poco es pedirle a un candidato que pida que voten por otro que no es el mismo o ella misma esa pregunta tan insistente por somos lo mismo por eso te dijo no es el ballotage Sergio bancá un poco porque no te va a decir no loco vayan con él a mí no me voten no creo que eso pase es que Arendt tampoco lo haría pero a mí me parece que había como una cosa mucho más simple que era decir no son lo mismo pero yo soy distinta a vos y eso le alcanzaba creo que ahí la pifió todo bien porque además ella tiene sus convicciones las defiende y yo la respeto y en la cámara vuelvo a repetir 24 leyes votó con nosotros de las que mandamos y votó en contra dos con la libertad avanza siempre cuando hay una discusión importante uno cuando termina se queda pensando las cosas que le hubiera gustado decir y que por ahí en el momento lo único que me hubiese gustado decir al final es que fui a hablarles con mis convicciones y con el corazón y no a leer y me lo comí y lo otro que sí le diría a los pibes es Argentina no puede tener un presidente que niegue el cambio climático me parece que eso es dramático digamos esta idea de contaminar los ríos bueno digamos un problema de precio no contaminar los ríos es atentar contra digamos la casa común y atentar contra las futuras generaciones porque digamos las contaminaciones fíjate lo que pasa con el riachuelo acaba Malena de terminar la obra una obra histórica histórica que la arrancó Cristina la paró Macri y ahora la terminó Alberto digamos con Malena Naiza fíjate lo que pasa con el riachuelo digamos hoy ya estamos discutiendo navegabilidad digamos se está discutiendo la posibilidad de que así como en el tigre vos tengas tengas la posibilidad de tener lancha colectiva navegabilidad bueno me parece que esas son las cosas que cambian para bien o para mal una sociedad no iba a arrancar por ahí pero ya que lo mencionás me meto ¿a qué te convocó el peronismo cuando empezaste a militar en el peronismo y a qué pensás que tenemos que convocar a los pibes que tienen hoy 20, 21 años desde el peronismo a los pibes hoy hay que convocarlos después voy por lo primero voy segundo si me permitís ¿no? sí, sí, claro voy primero por lo segundo y segundo por lo primero a los pibes primero los tenemos que convocar a defender su derecho a tener gratis su universidad a tener su beca a tener su notebook a vivir en una sociedad que le dé igualdad de oportunidades y no que dependa de dónde naciste para ver si podés estudiar o no estudiar es lo primero a lo que los convocaría lo segundo es a defender el derecho de su abuelo y su papá a tener jubilación porque con las AFJP ya vemos la tasa de cobertura en Chile y ellos quieren volver a las AFJP a los pibes hay que convocarlos a digamos la construcción de un sistema solidario que piensen en su mamá pagando la salud o con el voucher teniendo que ver quién lo atiende y en dónde que piensen en su hermano menor que no va a tener más derecho a la vacuna y que para tener vacunas va a tener que pagar un palo 300 al año y que haga la cuenta de cuánto va a pagar su abuelo de luz va a pasar de pagar 4 a 24 lucas y el papá para ir a laburar va a pasar a pagar el tren 1.100 mangos a eso hay que convocarlos a los pibes ¿y crees que se está entendiendo ese mensaje? ¿está bajando bien? no, creo que todavía no falta pero creo que tiene que ver con que digamos venimos de mucha frustración que como algunos plantean digamos por ahí este gobierno no dio respuesta en todo lo que tenía que dar respuesta después del fracaso de Macri y eso genera frustración porque son muchos años de frustración ¿y en qué fallamos Sergio? en mejorar salarios en no poner condiciones a la hora de salvar 650.000 empresas como salvamos con el ATP en no yo por ejemplo en no advertirle a la gente el impacto de la sequía este año 21.000 millones de dólares para mí eso fue un grave error no ponerlo en dimensión ¿y por qué sentís que en ese momento no lo pusiste en dimensión? porque no quise transmitirle miedo a la gente autosuficiencia se llama no quise digamos cargarle mis temores y eso de alguna manera digamos elegí cuidar los empleos elegí cuidar el nivel de actividad seguir generando empleo proteger de alguna manera digamos un mínimo marco de funcionamiento nunca pensé además que el fondo iba a actuar de la manera que actuó digamos con tanta displicencia después de haberle regalado a Macri 45.000 palos para pagarle a los fondos de inversión que se escapaban de la Argentina porque digamos a los pibes hay que convocarlos también a decirles que construir una patria con autonomía es sacar al fondo definitivamente de la Argentina y es lo que tenemos que hacer y desgraciadamente hay cosas que por ahí faltó explicar claramente cuando se cierra el acuerdo con el fondo había que decirle a los argentinos que lo que estábamos era corrigiendo parte de un problema que iba a llevar años corregir porque lo que Macri dejó es para que la gente tome dimensión la deuda más grande de la historia del fondo monetario internacional no solamente la deuda más grande de la historia de la Argentina eso dejó Macri en su momento el presidente lo comunicó como un acuerdo histórico que iba a resolver nuestros principales problemas y medio que fue una noticia como bueno nos sacamos de encima una gran mochila estuvo bien comunicado ese acuerdo si se volviera el tiempo atrás lo discutiría de otra forma vale la pena lo discutí lo discutiste en ese momento pero yo creo que algunos de los que tienen responsabilidades hoy están escondidos digamos y no dieron explicaciones yo no tengo problema en dar explicaciones que otros no dieron lo que si me gustaría es que los que permitieron que en Argentina haya un festival de importaciones si nos hicieron perder 25 mil palos de reservas en dos años pongan la cara porque se fueron a la casa y el peronismo está pagando esa cuenta perdón me meto ahí un segundo porque hablamos mucho de la pandemia de la guerra de la sequía y también medio que dejamos pasar o bueno vos me lo podrás explicar un superávit de 35 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares sacando de cuenta corriente lo que tenías que pagar de obligaciones privadas 25 también se te adjudicaba si no hubiésemos tenido sequía digamos hoy no estaríamos discutiendo esto pero tuvimos sequía Ivano no me dijiste también se te adjudicaba y te quedaste a mitad de camino se te adjudicaba una pelea con Peche una discusión por lo menos interna con respecto a lo que tenía que decir lo dije donde lo tenía que decir y además lo dije con las palabras que lo tenía que decir yo en ese sentido no me guardo nada para bien o para mal me genera amigos y enemigos pero yo no me guardo nada porque no tengo jefe mi jefe soy yo y entonces de alguna manera eso me da mucha autonomía para decir lo que pienso y lo que siento en cada momento equivocado o en lo correcto porque digamos yo no soy el dueño de la verdad puedo estar equivocado pero que estábamos haciendo mal el acuerdo con los bonistas hasta lo advertí públicamente y a destiempo y un mal acuerdo y no dejando capacidad de volver a salir al mercado de deuda a la Argentina lo dije y sabes que cuando todos los problemas emergentes de todas esas advertencias aparecieron yo podría haberme hecho el distraído quedarme en la cámara y mirar como digamos la sociedad nos pasaba factura y sabes lo que hice puse el cuerpo fui al frente ¿te arrepentís de eso? ¿no te gustaría a veces quedarte y estar en la cámara? no, no, no no yo amo a este país yo amo a este país este país mis viejos son inmigrantes este país le dio a mi viejo todo todo lo bueno y lo malo todo les dio se escaparon de la guerra para venir acá ¿cómo voy a ser ingrato? no Sergio recién hablabas de los problemas de balanza comercial que tenemos yo te escuchaba la semana pasada en una de las entrevistas que diste hablar de el cobre por sobre encima en su importancia del litio del litio no tengo dudas como hablando de que el litio tiene solo una ventana de 7 años de oportunidad de 6 años de oportunidad con precios altos después va a quedar como claro pero justo los precios que se pagan acá y lo que queda para la Argentina es malo es tirando a nada y solo queda la contaminación volviendo también a lo que mencionabas de no negar el cambio climático y la importancia que tiene el litio para la transición energética nos quedamos con la contaminación con la destrucción de las comunidades y con prácticamente 0 dólares entre que no se no se elige como recurso estratégico y bueno las regalías nulas que deja que ni siquiera van a nación ¿por qué esa resistencia con el litio? si son 7 años ¿por qué no aprovecharlos en vez de que se los lleven unas transnacionales y nos dejen solo el pasivo? el primer problema que tenemos es que esos recursos son de las provincias sí digamos es lo primero mirá me voy a poner digamos no me voy a poner ahora porque van a decir más a plantea una reforma de la constitución y todas esas cosas claro viste que por ahí lo dicen igual Sergio me interesa sobre todo viste que sobre todo a la hora de ponerte stickers en la frente para meterte en quilombo hay algunos periodistas y medios que son especialistas y entonces no te dejan analizar porque si analizaste roban la frase que les conviene para etiquetarte pero y eso nos quita la capacidad de pensar nos quita la capacidad de poder charlar así discutir te voy a decir que que creo creo que después de la reforma del 94 digamos parte de la estrategia país quedó más asociada a la estrategia provincia acá hay que armar digamos no solamente con el litio acá hay que armar una mesa mineral para definir además te voy a poner el caso de los dióxidos que están en las tierras raras eso que se llama tierras raras dióxidos y óxidos esos óxidos tienen un valor estratégico digamos te diría agravado o mejorado en términos de valor porque China acaba de declararlos como que es el otro país que tiene como productos no exportables ahora yo les hago una pregunta ustedes no sintieron en el debate de ayer que no había voluntad de discutir estas cosas es que es algo en lo que venís señalando mucho y que nosotros acá lo conversamos que es que la política está muy subordinada a la lógica algorítmica en algún momento mediática se vuelve un poco insoportable pero por otro lado son las reglas de juego y un poco hay un equilibrio difícil hablaste un poco de esto en Caja Negra con Julio Leyva en la última nota y se te notaba ahí como con una contradicción entre mira no quiero hacerlo pero por otro lado medio que no queda otra es que me da pena que nos sometan a no pensar me da pena porque además Argentina desde el punto de vista estratégico de la demanda global puede ser en los próximos 10 años un gran jugador global nosotros producimos con Uruguay Paraguay y Brasil el 25% de las proteínas que consume el mundo Bolivia Argentina y Chile tienen el 40% de los minerales que necesita el mundo en los próximos 10 años somos la segunda reserva mundial de gas somos la cuarta reserva mundial de petróleo pero Chile y Bolivia y además tienen el litio como recurso estratégico claro y nosotros estamos medio es que ese es un acuerdo que hay que definir con las provincias por eso te digo no me quise poner a esplazarme sobre la constitución del 94 pero está claro que tiene un montón de cosas defensor del pueblo hace 7 años que no hay porque en realidad la figura como fue creada y el método de selección llegó a que la política lo transforme en un lugar no hay y te podría poner ejemplos subyacentes de cuando ni siquiera hubo cláusulas transitorias entonces por ejemplo ahora tenemos que resolver con Neucán y Río Negro las represas cuando las represas las privatizaron no estaba la constitución del 94 y ahora y ahora tenés que la estructura física es de la nación y el recurso agua es de las provincias ¿cómo se divide ese activo? no sé bueno estas son cosas que tienen que ver con reformas que se piensan no pensando en un proyecto de país sino pensando en resolver una situación política pero no me voy a poner a discutir la reforma del 94 ya en ese momento voté como creía que tenía que votar digamos enojado por cómo se hizo la reforma en 95 lo voté a Bordón básicamente por eso ¿votaste a Bordón? sí ¿lo dijiste públicamente? sí Bordón Dual de Bernardi voté no sé si lo dije públicamente pero pero sí Bernardi era el candidato intendente del Frey Paso pero sí perdimos la interna con la negra Camaño yo laburaba con la negra en San Martín y decidí que votaba Bernardi y digamos la reforma del 94 para mí trastocó algunas cosas y voté a Bordón pero a Dualde lo voté en la provincia como gobernador claro me meto una cuestión programática ayer uno de los ejes del debate incluido por pedido de la ciudadanía porque se votó tenía que ver con la vivienda y el hábitat te quiero hacer una pregunta uy qué nervios yo me preparé preguntas anota Pedrito me preparé preguntas la primer pregunta ¿qué te hice? no la primer pregunta ¿qué recordás de los otros cuatro candidatos de propuesta alrededor de ese tema? ¿de ayer? ¿qué dijo Bullrich de Vivienda? ¡Maza! eso dijo sí no mucho pronunciarse sobre la ley de alquiler ayer y en general la ley de alquiler se arruinó todo es en general la única propuesta o la semana anterior que dijo sin inflación no se puede comprar una casa la ley de alquileres que es de Lipovetsky del PRO correcto la ley Lipovetsky sí quiero aclarar porque ayer me había quedado sin réplica para decirle mi hija hágase cargo la anunció Macri la escribió Lipovetsky sí digamos este quilombo es por su culpa pero y además dijeron que yo no quería ley nacional de alquileres y en realidad digamos yo quiero aclarar a la gente que no hay ley de alquileres no existe la ley de alquileres como tal lo que hay es digamos normas del código civil y del código comercial que regulan los contratos de alquileres de por sí digamos no existe como ley individual ¿sí? eso es lo primero porque digamos en los debates con tal de ganar un voto hay gente que dice cualquier cosa lo segundo que quiero dejar claro es que lo que plantee es que la regulación de mercados en la mayoría de los países serios la hacen los estados digamos la provincia de Buenos Aires la provincia de Tucumán la provincia los estados Barcelona por ejemplo reguló alquileres y el uso de Airbnb de una manera distinta a la que tiene Madrid digo para ponerlo en las autonomías porque los mercados inmobiliarios son distintos no es igual el mercado inmobiliario de Calafate que el mercado inmobiliario de Orán entonces pretender construir digamos un cuadrado en el que entra el redondo del óvalo es un grave error es un grave error vos tenés que establecer normas madres en el código civil y después las regulaciones en cada estado y en cada ciudad de acuerdo a la realidad de cada estado y de cada ciudad Mar del Plata parte de la provincia de Buenos Aires es y tiene una temporalidad en la que tiene altísima demanda y después se desestacionaliza digamos y durante el año tiene un montón de inmuebles libres miles porque mi abuelo tenía un departamento en Mar del Plata durante 20 años lo usábamos en enero y febrero y vamos mi hermana mi primo mi vieja y después pero entonces queda cada uno librado a su localidad no vamos a ir todos a Mar del Plata de marzo a noviembre no 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 queda cada uno librado a su localidad digamos queda cada estado la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires con sus regiones la provincia de Córdoba la de Santa Fe digamos mirando la realidad de Rafael a la realidad de Rosario y la de Santa Fe que son distintas o la de Reconquista queda digamos ordenado a tener que establecer digamos las condiciones de acuerdo a esa realidad no es digamos no seamos ombligocéntricos por favor nuestra realidad acá en el AMBA si no le vamos a terminar dando la razón a Schiaretti digo cuando dice Córdoba 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 parece viste el jefe de una agencia de Carlos Pá de propaganda y dan ganas dan ganas dan ganas de sacar unos pasajes ahí en esa agencia sí el inventor del cordobersismo ya no está era un genio de la sota digamos Juan es digamos era el segundo de José y y por ahí digamos heredó parte de esa identidad me parece que con otra mirada porque José tenía proyecto de país en la cabeza José era un tipo con mucho mundo con mucho conocimiento del Estado muy empático muy muy interesante dos días antes de que muera estuvimos cenando arrancamos a las nueve terminamos cuatro de la mañana porque era interesante escucharlo hablar yo tenía una amistad con él muy muy profunda que la construí en la competencia y en la pelea ¿viste una paso con él? fui una paso con él después él que era un grande terminó la paso esa noche vino conmigo y a partir de ahí hizo campaña conmigo sin peros sin peros funcionó ahí el que gana íbamos de viaje digamos en esto de las campañas viste que también generás cosas de convivencia íbamos por ahí con la baña y de la sota viste que Roberto es serio y ayer un día me dice estábamos por arrancar el viaje y me dice lo voy a hacer cantar a este lo voy a hacer cantar y arrancó a cantar cuarteto y terminó haciéndolo cantar pero para no para no dejarte a mitad de digamos con el vaso de agua por la mitad es importante que el estado regule e intervenga pero lo tiene que hacer con mirada focalizada porque si no lo que termina pasando es que no hay solución para nadie o peor aún que la ley no se respeta y porque el estado tiene que proveer también algunas instancias en una en una negociación que es completamente desigual y en un contexto que si hace al estado nacional que es una inflación imposible para cualquier trabajador y en eso obviamente que los propietarios tienen un punto me como 150% de inflación durante un año tienen un punto obviamente y ahí si hay como en ese desorden macro en el que vivimos todos los trabajadores se hace como muy inviable garantizarte el techo estoy de acuerdo estoy de acuerdo por eso creo que vos tenés que establecer mecanismo macro en el código civil y en el código comercial y después tenés que establecer regulaciones micro en cada estado porque si no digamos querés adaptar sobre una fórmula la realidad de la capital federal habrán a Tartagal a San Miguel de Tucumán o a Formosa que tienen realidades totalmente distintas digamos esa es una si no terminás cayendo digamos desde el lugar inverso terminás cayendo en la lógica de mi sí y en la lógica de mi ley que termina dejando librado a regla de mercado solamente sin regulación no todo lo contrario yo quiero toda la regulación bueno pero básico regular todo pero el problema es que no existe la misma regulación para la realidad de Rosario que para la de Buenos Aires o para la de Coronel Suárez y entonces lo que tenés que hacer es focalizar cuando fracasan las políticas públicas cuando no tienen focalización cuando lo que vos decís de título no está en el territorio pero entonces ¿cuál es la propuesta para focalizarlo? o sea pensando para adelante ¿cómo lo resolvimos? que vos definas una regla macro en el código y que después cada provincia establezca sus regulaciones como pasa Nueva York tiene una regulación distinta a la que tiene California para ponértelo en términos querés que te traiga otro país no te gusta España no te gusta Estados Unidos Brasil lo tiene estadual legislado Sergio en esta lógica de las discusiones cortas hay un tema que entró poco en la campaña y tiene que ver con la política internacional con el mundo hace un poco lo mencionabas medio al pasar ¿a qué mundo estamos yendo? ¿qué lugar puede ocupar la Argentina en ese mundo que se está formando? ¿cómo estás leyendo hoy la política internacional? estamos yendo a un mundo que tiene por un lado dos guerras Ucrania Rusia y digamos a partir del ataque terrorista viene una etapa bélica en la franja de Gaza que no sabemos además cómo puede cómo puede digamos funcionar cuál va a ser la reacción de los países árabes a partir de la posición que tome Palestina obviamente uno espera que se vuelvan a centrar la mesa a dialogar pero pareciera que en este momento es complejo pero además vamos a un mundo en el que hay una guerra comercial enorme digamos que hay cuatro batallas una de la seguridad alimentaria otra la de seguridad energética la tercera centralmente vinculada del conocimiento que es digamos la de tecnología y información y la cuarta vinculada a minerales críticos en las cuatro batallas argentinas tiene un lugar central ahora el problema es si vas digamos con una posición de defensa de tu proyecto de desarrollo económico si vas a decir dame lo que sea digamos si vas al almacén con el manual del almacenero entonces me parece que necesitamos definir y además eso requiere de un gran acuerdo porque son digamos políticas que se definen a diez años y trascienden un gobierno y hacen un modelo de desarrollo de país y de alguna manera Argentina tiene una enorme oportunidad si tiene una mirada multipolar Argentina es parte hoy de clubes de países todos muy distintos y muy heterogéneos pero lo que tenés que mirar es tu balanza comercial y lo que tenés que mirar es tu a quien le vendes entonces yo escucho que dicen no hay que romper el Mercosur si mi ley dice hay que romper el Mercosur es una estafa a quien le vamos a vender los autos que se producen en Córdoba y en Pacheco o los camiones Escaña ¿de qué van a laburar los que hoy laburan en esas fábricas si mi ley gana y rompe el Mercosur porque Argentina hoy es exportador de automóviles de camionetas pickups y de camiones por dos cosas porque tuvimos una ley que le dio un proceso de estabilidad que es una ley que impulsamos hace 3 años en el Congreso pero además porque es parte del Mercosur porque hay un tema de integración logística de producción ¿de qué va a laburar esos laburantes que van a dejar de laburar en Toyota en Ford en Volkswagen dice que hay que romper relaciones con China dice que hay que romper relaciones con China yo le quiero avisar a todos los laburantes de la carne que se van a quedar sin laburo porque es nuestro principal mercado exportador le quiero avisar a todos los que laburan en el Puerto Rosario y a todos los que laburan en las plantas de crashing molienda y producción de aceite vegetal de aceite de soja que vayan buscando laburos y ganan mi ley porque romper con China es romper esos mercados a todos los laburantes de la industria avícola de Entre Ríos que vayan buscando laburo si gana mi ley porque se rompe el acuerdo con China y se les rompe el mercado bueno hablás de si gana mi ley y me voy a meter un poco ahí no me interesa preguntarte por encuestas porque dudamos de su eficacia y fiabilidad pero si sensaciones tuviste varias campañas en el lomo en el lomo no es la primera campaña presidencial incluso que sensaciones estás percibiendo con que te estás quedando en cada una de tus recorridas con la canción con Sergio Tomás ganamos si estoy convencido digamos yo sé que para muchos a lo largo de estos meses no era la primera opción digamos y que sin embargo fue tomando cuerpo la idea de que éramos un mismo proyecto de país y después sé que algunos que en algún momento se desilusionaron con nosotros fueron entendiendo que digamos la bronca y la desilusión no había que digamos transformarla en romper digamos una idea o un proyecto de país y creo que eso paso a paso y paulatinamente va avanzando y que el descompromiso de muchos en la primaria se transformó en compromiso por entender lo que está en riesgo y que además la gente empezó a entender que digamos las mamás empezaron a entender que estaba en juego digamos esta idea de vender órganos o de libre venta de armas y empezaron a mirar con más preocupación lo que antes le parecía simplemente una cosa entretenida y sé que hay muchos laburantes del sector público nacional que entendieron que lo primero que corta la motosierra es la cabeza de ellos y sé que hay científicos investigadores que entendieron que esa comparación del CONICET con la NASA digamos en realidad es una burrada que lo que describe es la conducta respecto de seguir invirtiendo en investigación o no y que digamos a lo largo de estas semanas también los laburantes que laburan en la construcción que laburan en digamos en las automotrices que laburan en la industria de la alimentación que laburan en el plástico que laburan en el calzado que son textiles entendieron que digamos van a un mercado de trabajo sin derecho a indemnización sin derecho a las vacaciones paga teniéndose que pagar la obra social y me parece que empezaron a reflexionar y eso empieza digamos a construir cuerpo y nos pone muy competitivos y pasa algo curioso es que mi ley plantea que para que vivamos mejor necesita 35 años 30 años vos cerraste el debate anterior diciendo vayan a votar con esperanza hay posibilidades en 4 años en un mandato que todos nosotros vivamos un poco mejor si si el año que viene gane quien gane Argentina va a estar mejor salvo que rompa el juguete no pero Argentina cambia la ecuación macroeconómica y va a tener revalorización de la moneda no porque yo sea nada sino porque terminamos el gasoducto y pasamos a hacer 7.000 palos positivos en energía porque digamos hay maduración de proyectos de minería y tenés 11.000 palos de exportaciones digamos que consolidan reservas porque vas a tener no vas a tener sequía y además vas a tener una producción agrícola de acuerdo a Luzda no lo digo yo lo dice el INTE y lo dice Luzda 19.000 entre 3 y 19.000 millones de dólares por arriba de lo que fue el 2022 no el 2023 que no se puede computar por la sequía y eso te va a dar fortaleza en el Banco Central ahora esa fortaleza hay que usarla para rediscutir con el fondo cómo va a ser nuestra convivencia porque el otro gran problema es que digamos pasa la campaña pasan los años y no tomamos dimensión todavía del clavo que nos dejó clavado en el zapato Macri con el acuerdo con el FMI ¿Qué cosas sí se pueden rediscutir de ese acuerdo? Primero que el programa no sea inflacionario que para mí es el peor error de Guzmán admitir un programa inflacionario ¿Cómo sería un programa no inflacionario? Un programa que tenga establecidas pautas en la Argentina pesa mucho en el tema de fijación de precios el dólar con el que compras importado pero también los financieros y entonces tiene que haber un esquema digamos de equilibrio y no de crawl digamos que corra por encima de la inflación puede generar una espiral Sergio te quiero advertir que se te está viendo la cadenita que a Malena no le gusta no quiero que esto te genere algún problema por las dudas eso por un lado y por el otro Malena dice que me queda grasa la digo de verdad pero yo les cuento la historia esta virgen pasó dos guerras digamos era de la mamá de mi abuela y mi mamá me la regaló cuando cuando empecé a tener así como mucha más notoriedad pública 2013 digamos habías dicho algo así 2012 2013 ella lo empezó a vivir con miedo mirá cómo funciona la cabeza de la gente no lo empezó a vivir con miedo en lo que me pasaba y pensá que la mamá de ella se la había regalado digamos después de que pasó dos guerras esta y me dijo mirá la nona mi abuela nosotros le decíamos la nona la nona me me regaló esta cadenita me contó la historia qué sé yo quiero que la uses bueno básicamente para alguien imaginate que llegó a la Argentina a los cinco años y que venía de vivir una guerra la política era una cosa lejana mis viejos los dos tanos así que no no tenían ni 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 participación les resultaba extraño para mi hermana también era difícil ahora se acostumbraron un poco más aunque debo confesarte que no no nunca terminan de de entender por qué te metés porque en realidad digamos ellos viven conmigo la cosa cotidiana o sea tomar mate comer un asado la charla y saben cómo es mi realidad y entonces cuando por ahí dicen alguna cosa que no tiene nada que ver con la verdad a ellos les duele el doble yo te imagino que ya a esta altura ayer la escuchaba a Bullrich que además digamos pasó por todos los gobiernos por todos fue diputada de Menem de la Rúa fue digamos y la escuchaba hablar como si arrancara hoy viste le dijiste para caidistas suecos a mí me a mí te imaginas que bueno la escucho pero claro para mis viejos para mi hermana que no entienden esa cosa de che este va y te compás tira tierra lo viven los chicos están más acostumbrados entonces crecieron con eso obviamente para ellos el momento más feliz era cuando era intendente y estaba ahí y ellos lo vivían como una cosa pensá que inauguraba 20 cuadras de mi casa y toda toda la actividad era está bien Tigre tiene 195 kilómetros cuadrados ir a ver al matador el domingo tranquilo que buzo metiste papá arrancó FM matador arrancó FM matador y tenemos que levantar un poquito si vos sabés que pero además tiene mala suerte el equipo hay partidos que vos decís che tendríamos que haberlos ganado ¿estás hablando del gobierno Sergio? no ahora estoy hablando de algo muy importante que es Tigre ¿te encontrás los huecos en medio de la campaña? voy a la cancha siempre que jugamos de local voy estuviste a tu redes hace poco festejando que arrancó Pusineri con un triunfo y en la boca además metió sabés lo que valía ya te voy a preguntar por boca pero antes quería por boca me vas a preguntar no tengo nada que ver me alegro me alegro que que un equipo argentino gane su serie y juegue la final de la Libertadores porque digamos soy argentino sobre todas las cosas hay una teoría sin rigor científico pero que te la tengo que preguntar que es que si boca gana la copa las chances del peronismo aumentan vos compartís esta teoría o la refutas mirá si que no hablamos del fondo no no la verdad es que no tengo claro digamos si eso es proporcional si tengo claro primero que para Argentina ser campeón del mundo fue importante ser campeón de América fue importante y que un equipo argentino gane la copa Libertadores es importante eso digamos para que para todos esos que dicen que somos un país de mierda empiezan digamos a encontrarse con la realidad que es que digamos ganamos mercado ganamos áreas en términos y en lo deportivo y en lo deportivo también ganamos ganamos huevos y somos argentinos exactamente eso por un lado y después me alegraría mucho que que boca gane la Libertadores porque sé que es el sueño de Román ah ya está la nota podría terminar acá y tenemos el mejor título posible pero si si puedo quería volver un poco al peronismo muchas gracias por este no por favor por este mismo a todos los hinchas de boca que nos están mirando que vemos además siete en todos lados y estamos muy obsesionados así que tu respaldo también también nos suma Sergio perdió rebeldía el peronismo en el último tiempo el que el pibe que vota mi ley se está revelando que que es la rebeldía para vos en este contexto para mí la rebeldía es defender hoy 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 es rebelde el que defiende la educación pública no el que entra en el facilismo de repetir el discurso de los que quieren cobrarte la hoy es rebelde el que defiende el derecho a tener su beca a tener una notebook hoy es rebelde el que defiende tener un proyecto soberano de país y no ir a arrodillarse al fondo eso es ser rebelde lo otro es moda es repetir consignas de tiktok ¿estás con tiktok? no, lo estoy aprendiendo a usar soy un burro con el tema de las redes lo reconozco es más no las tengo ni en el teléfono eso me habían contado no las tengo no, pero además porque no te deja vivir porque estás pendiente en una época me pusieron una semana me duró twitter porque además quería contestar todo no, no, no es una cuestión además cuando tenés cierta responsabilidad mirá hubo una noche en la que nosotros sancionamos una ley muy importante de fomento del turismo entre otras leyes que fue una sesión muy peleada porque era la primera con presencialidad después de la virtualidad y que inclusive digamos hubo toda una movida en la puerta del congreso liderada por algún actor cómico que por ahí ahora está medio como escondido y esa noche mientras yo discutía digamos y mantenía el equilibrio de funcionamiento de la cámara algunos de los diputados opositores viralizan mi celular el de mi mujer el de mis hijos y publican todo en redes si yo en ese momento hubiese tenido digamos mis cuentas en el teléfono y me hubiese enterado en ese momento en lugar de accionar para que la cámara funcione probablemente hubiese agarrado a alguno y lo hubiese recagado a trompadas y sin embargo lo que hice fue seguir trabajando parte de los requisitos para gobernar un país es tener templanza es tener equilibrio mental es tener equilibrio espiritual porque si no te terminan llevando mamados a una guerra te terminan llevando a peleas digamos que te cuestan vidas terminan rompiendo relaciones con países solo por impulso digamos es parte de lo que está en juego tenés que ser serio tenés que ser responsable tenés que ser prudente lo que tenés en juego es colectivo no es individual no es sacarte la leche vos es resolver el problema de millones y eso no se hace dejándose llevar por un obviamente hay peleas que tenés que dar y tenés que poner fibra y tenés que poner huevo como dicen ustedes pero también tenés que tener la templanza de saber cuál es el punto de equilibrio en esa lógica mi ley la semana pasada dijo que cuanto más alto el dólar más fácil es la dolarización y hoy dijo no hagan más plazo fijo saquen la guita de los bancos para mí peligrosísimo no sé cómo encaras vos sin turear un proceso así llegar a la elección siendo ministro con esos estímulos creo que es gravísimo porque además por un voto más se está timbiando el ahorro de la gente ¿están seguros los ahorros en este momento? sí claramente parte de lo que él dice se encuentra con una contradicción que es que él dice que el excedente del ELIC funciona como sobre apalancamiento del financiamiento y por otro lado plantea es contradictorio pero más allá de lo contradictorio no vale todo por un voto no vale todo por un voto poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale hay gente que le costó toda la vida poner en riesgo el sistema financiero la Argentina ya vivió el 2001 ¿esto pone en riesgo el sistema financiero? no 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 le da la nafta pero no Sergio da la impresión que estás pensando en políticas a largo plazo en políticas de Estado estás convocando un gobierno de unidad nacional sin embargo se vio durante todo el año una preocupación que crece en cuanto a la fragmentación política y a la dificultad es que es la respuesta a la fragmentación la unidad ah lo pensás como una respuesta a la fragmentación o sea no es la fragmentación un impedimento para eso al revés es el principio del cambio de época salir de la fragmentación para recuperar poder de la política para poder transformar la fragmentación te lleva a la no solución de problemas en el jingle este que haces mención con Sergio Tomás ganamos ¿cuál de todos? hay dos vamos a hablar de los jingle en un momento pero con Sergio Tomás ganamos se hace una enumeración de conquistas del peronismo sí claro arranca arranca con el aguinaldo sigue con las viviendas después sigue con YPF los trenes la sabe de memoria te quería preguntar tomando agarrando eso ¿qué de aquello que hicimos como peronistas se puede volver a hacer y en qué materia nos tenemos que volver creativos e inventar algo ¿cuánto de este mundo nos permite volver a hacer lo que hicimos y cuánto no? bueno me parece que el desafío es ser creativo y generar digamos nuevos derechos que el problema Axel habló de nostalgia y y por ahí fue mal interpretado porque todos lo leyeron en clave política y yo creo que no lo planteó en clave política en eso te diría que hasta es súper no sé si inocente es la palabra pero tiene como una cosa más transparente más genuina lo planteó en clave de digamos nuevos derechos de nuevas conquistas de hay que pensar el mercado de trabajo para adelante entendiendo que la robótica digamos el rol de la programación y la tecnología juegan un papel hay que pensar digo ustedes son un medio de comunicación desde una lógica distinta a los medios de comunicación entonces me parece que hay un mundo que está cambiando y que nosotros tenemos que construir los nuevos derechos sobre esos cambios que se están produciendo y que el desafío está ahí el problema es que somos convivientes de la revolución o sea nosotros nos toca te lo voy a poner te lo voy a llevar a la historia dale en algún momento pasamos de la artesanía a la industria y había gente que tenía que digamos armonizar el choque de procesos y legislar para adelante y a nosotros nos toca eso mismo porque estamos pasando de digamos de la industria a la robótica y la tecnología y juegan un papel distinto las máquinas tienen una incidencia en el valor del PBI ¿cuánto tienen de incidencia en el valor digamos o en el funcionamiento fiscal del Estado contra el laburante o contra el empresario contra el capital de trabajo contra digamos ¿cómo vamos a medir los valores de producción en términos fiscales? son todas discusiones que tenemos que dar Sergio hay un momento en el que el candidato deja de ser una persona un individuo y se convierte de alguna forma en un instrumento una herramienta del pueblo o de una parte del pueblo para concretar sus sueños ¿no? preguntarte primero ¿qué es lo que te pide la gente cuando te agarra la cara cuando te abraza cuando tiene ese segundo cinco segundos hay como dos mundos ¿no? hay un mundo que me dice hace todo para que no ganen sí que ese es el mundo te diría más fidelizado más y digamos después seguridad y salarios seguridad y salarios seguridad y salarios precios salarios no o sea ingreso seguridad y ingreso siete años de caída de ingreso tuvimos cuatro de Macri la pandemia un año más recién hace un año que estamos recuperando ingresos ahora mejoramos mucho por la devolución del IVA pero siete años tuvimos de caída de ingreso ¿y te sentís acompañado por la fuerza política por la militancia? ¿sentís que estamos a la altura de la campaña? ya ¿te estamos acompañando bien? ya demasiado ya estoy orgulloso estoy feliz y orgulloso y estoy súper agradecido y estoy agradecido además de la generosidad con la que todos están laburando muy bien se te ve dejando todo la verdad en esta campaña no sé cómo si lo comparás con otras campañas a lo largo de tu vida se te ve jugado en esta yo en general cuando tomo una decisión de pelear por algo peleo peleo y peleo y peleo y soy súper determinado pero además creo que tenemos una responsabilidad que es histórica no es solamente una responsabilidad no es una batalla personal creo que tiene mucho más que ver con lo colectivo es si tenemos proyecto de nación o no es si en Malvinas son argentinas o si cuelgan otra bandera es si tenemos provincias o digamos cada uno se arregla como puede como plantean con la coparticipación es si tenemos sistema de salud pública o si pasamos a un sistema en el que cada uno se arregla como puede porque la diferencia con otros procesos es que esta vez se están diciendo lo que van a hacer totalmente es terrible le están diciendo al jubilado que si lo votan le van a subir la luz a 24 lucas a tarifa de hoy y le están diciendo al laburante o al pibe que va a la universidad que va a pagar el 3100 mangos y se lo dicen a cara descubierta entonces me parece que eso les da una legitimidad desde el 10 de diciembre si nos ganan para hacerlo que de alguna manera es una responsabilidad histórica para nosotros entonces tenemos que asumirlo como tal y yo lo asumo y además no tengo miedo a liderar a decidir no tengo miedo a encarar si querés tengo experiencia de fracasos también que me enseña a mirar de otra manera lo que a algunos por ahí les pesa que es digamos como hacer convivir internamente tribus con orígenes diversos sí pero me parece que por ahí la experiencia te da en ese sentido como cierta sabiduría para saber qué es importante porque afecta sensibilidad y qué es yo digamos pendejadas no ya no cosas serias sí cuando está en juego algo serio sí chiquilinadas disputa intestina chiquitita por ver quién tiene digamos la mejor ubicación en un palco todo eso ya no ya está nos están mirando principalmente votantes nuestros Sergio pero también nos está mirando por ahí algún votante de Miriam nos está mirando algún votante de Moreno nos está mirando algún votante del gringo Schiaretti ah bueno el jingle de Moreno de la campaña fue a la dirección nacional electoral salió por la tele se hizo Gorilla bueno no lo voy a decir delante tuyo para no comprometerte qué le dirías a esos votantes esos argentinos que quizás no se inclinaron por vos en las PASO que por ahí no lo hagan el 22 de octubre pero que bueno quizás haya una instancia más cómo te vinculas con ese sector del electorado lo primero que les diría es que hay digamos dos modelos de país porque después sobre la base de tener un modelo de país de desarrollo donde la producción y el trabajo son actores centrales donde la educación pública no se discute y donde el rol del Estado como regulador de las relaciones sociales no se discute podemos discutir para abajo pero lo primero que tenemos que definir es si queremos que en la Argentina haya proyecto de país con un Estado regulando relaciones sociales o no y eso es lo que está en juego y ellos tienen que elegir y comprometerse porque después es tarde nos quedan 15 días ¿cuántos días? la neutralidad también es complicidad bien clarísimo y ahora a los nuestros a los propios a los que nos están mirando muchos de ellos que le metamos casa por casa ¿qué hacemos? nos quedan 13 días ¿qué hacemos? 13 días el primer lugar de militancia es el Whatsapp uno por uno a todos los contactos explicando es el primer lugar de militancia el segundo lugar de militancia el barrio el edificio hoy me mandaron un tweet de me mandó lo cuento me mandó Marceos un tweet que está publicado de un vecino que digamos mandó en el abajo puerta digamos una notita vecino por vecino en su edificio y además cada uno explica en función de cómo le va a pegar che cuánto vamos a pagar en el consorcio digamos de gastos comunes con el aumento de de la luz y dolarizan la tarifa che cuánto vamos a pagar cada uno militando además en función de de lo que tiene en juego ¿no? en las pymes el otro día veía videos que no son conocidos no están publicados videos de empresarios en el parque industrial de ahí de Malvinas argentinas juntándole a los laburantes y diciéndoles miren que si gana mi ley yo cierro lo que está haciendo Cato un poco ¿no? sí lo de Cato de alguna manera lo que le dice a los laburantes de la obra pública es muchachos se acabó la obra pública porque este señor dice que hay que terminar con la obra pública bien Iván una más que me gustaría conversar que además es tu tema histórico que son las jubilaciones tengo dos preguntas una es si no sé si es 30 o 40% de la jubilación está compuesto por un bono que podríamos decir discrecional o sea que ustedes toman la decisión de que equipare la inflación si se termina esta gestión se termina ese bono por eso bueno pero además lo dijeron no es más o menos dijeron que no teníamos por qué poner recursos del tesoro para eso no no por eso hay una falla en que dependa de que ustedes decidan dar un bono en vez de que esté garantizado ese ingreso por encima de la inflación eso quiero decir si pero hay una falla previa que es que digamos el acuerdo con el fondo inflacionario de alguna manera dejó con un pastru inverso a los jubilados y entonces digamos ese esquema transformaba a las jubilaciones en variable de ajuste y la decisión del bono que no es solo de este mes porque viste que dice no no lleva años no años no tu gestión lleva un año alguno no se dio antes no lo tengo chequeado uno chiquitito por una vez y mi siguiente pregunta es si yo te doy 124 lucas al principio del mes cómo la administrarías para pagar tu alquiler tus expensas tus viáticos alguna ropa que necesites y quizás guardar algo para irte de vacaciones porque son tus últimos 20 años o lo que fuera y disfrutara de algo lo primero que te quiero decir es que esa esa premisa que es digamos la pregunta que me hace Miriam también bien hecha es falsa porque hogar de jubilados el 1,8% el el 80% de los hogares de jubilados son jubilados y jubiladas o jubilados y pensionados o sea hay dos ingresos con 2,40 decís que morgan y viven no 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 estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es hay una premisa falsa en la pregunta que es digamos más que pregunta chicana pero no importa no lo digo en tu caso yo justo conozco jubilados divorciados viste que ha cambiado la época sí son dos alquileres dos dispensas dos fiber del dos todo sí no conozco digamos conozco muchos jubilados tengo de hecho digamos en mi familia jubilados entiendo digamos el contexto difícil entiendo que la decisión que tomé de reforzar con un bono era para que su vida no fuera aún más difícil digamos quiero contarte además que con el sería aún más difícil si no hubiésemos cambiado la jubilación el índice de Macri sería aún mucho peor pero lo que de alguna manera le va a resolver la vida al jubilado no es que yo corra con un bono atrás de la inflación sino que le mate definitivamente la inflación y eso es digamos en términos macro lo que hay que lograr el año que viene Sergio yo te quiero agradecer que hayas elegido Gelatina para venir al día siguiente de un debate que nos has dedicado este tiempo agradecerle también a Santiago a los compañeros que facilitaron o que nos ayudaron a que esto suceda nosotros teníamos ganas de conversar con vos pero somos un poco también subordinados al algoritmo así que quería cerrar con un ping pong que seguramente de esta hora y cuarto que charlamos lo que más se termine viendo va a ser estos dos minutos a continuación no sé si vos querías decir algo más no, no tengo problema bien tenía que haber venido con Tomás para mi hijo ahí estuve charlando con él y me dijo que está en la clase de la facultad así que está haciendo la tarea ¿le va bien? está haciendo buena letra ¿no? está haciendo buena letra porque viene de dos de dos banquinas y o vuelve a a la autopista o la va a tener difícil Sergio vamos con un ping pong para cerrar ¿cuándo fue la primera vez que pensaste en ser presidente? 11 años tenía ¿de verdad? y hay un compañero mío el Billy Villacampa que dice que a los 6 años lo dije cuando la maestra nos preguntó en primer grado que queríamos ser cada uno él dice que él contestó bombero y yo presidente yo de la ESA no me acuerdo lo de los 11 años estaba en sexto grado si me acuerdo y dijiste a los 11 años que iba a ser presidente sí bien perfecto bueno algo que confirmaste a lo largo de la charla pero es cierto que escuchás tu jingle casi compulsivamente compulsivamente no son como vitaminas son como claro son como viste cuando te digamos la campaña es cansadora dura cuando tenés además la gestión y la campaña yo hice campaña sin tener gestión en la espalda y andás livianito cuando tenés gestión y campaña no andás livianito andás digamos con la mochila bien pesada y además con los quilombos que tenemos mucho más Sergio vas a tener una ventaja que no tuvo otro candidato que es que elegir una canción que te gustaría que fuese jingle era mi siguiente pregunta ah perdón con qué canción te gustaría que te hagan un jingle con alguna de Gildo Rodrigo con alguna de Gildo Rodrigo perfecto vas a ver que el jueves frá hecho llegan dos millones se dijo mucho y se cantó mucho que no sos Alberto Fernández ¿se puede confirmar esto? yo soy yo bien digamos y además tengo una forma de decidir y un carácter que primero que me hace distinto al resto de los candidatos y que me hace distinto al presidente no es ni disvalioso ni valioso simplemente yo soy yo digamos no tengo jefe digamos y tengo en mi cabeza lo que quiero para la Argentina digamos y eso para mí es innegociable ¿a quién crees que votaría Maradona? no tengo dudas digamos no tengo dudas porque además tendría claro lo que está en juego lo tendría recontra claro alguna vez lo dijo público y hay algún video ahí en redes dando vuelta de qué pensaba Maradona de mí ¿hay algún momento en la semana en que pienses por qué no me habré quedado en la cámara? no ¿nunca? no me puede pesar más el laburo menos me puedo hacer mucha mala sangre pero no porque en ese momento lo que estaba en juego era muy importante no 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 me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón ahí está el jing el hermano el jinglero lo entiende Sergio ¿te tiene bronca Barrio Nuevo? habría de preguntarle a Graciela Camaño no tengo la posibilidad che habría de preguntarle a Graciela si en algún momento hablamos con Graciela habría que preguntarle en alguna nota dijiste que para ser candidato necesitabas resolver el frente interno el frente íntimo ¿en tu casa bancan tu candidatura? si la bancan en términos de que quieren que gane sí si se bancan lo que significa la candidatura no pero se lo bancan Toto fue el que más se paró de manos pero bueno bueno también es cierto que fue el que me escribió al otro día de la decisión un mensaje que me hizo llorar como un chico ¿llorás? sí ¿te gusta lo largás? no no es que llore habitualmente pero por el sábado íbamos en Matanza en una en la caravana y veníamos habíamos dado ya la vuelta y entramos a una calle que era una calle en mitad que era casi comercial y en un balcón había una mamá con dos nenas y la nena digamos agitaba la bandera nos saludaba y lloraba y lloraba y lloraba y esas cosas por ejemplo sí me o cuando una señora que se puso a llorar y me abrazó y me dijo confío en ustedes digamos que la gente tenga esperanza después de lo que nos tocó vivir me parece me parece que merece de nuestra parte digamos gratificación en lo emocional y no tengo problemas y tengo que moquear un poco no tengo drama no me parece más o menos hombre eso ¿hay límites para un gobierno de unidad nacional o pueden venir los que quieran? no siempre hay límites claramente pero tiene que ver por ahí más con el diseño de país más con el diseño a largo plazo si hay alguien que piensa que Argentina tiene que tener exportaciones primarizadas si hay alguien que piensa que no tiene que tener su moneda si hay alguien que piensa que tenemos que negociar y entregar la soberanía de Malvinas si hay alguien que piensa que Tierra del Fuego en realidad es un obstáculo en el desarrollo fiscal de la Argentina y que hay que eliminar digamos el régimen geopolítico que nos da pisadas sobre la Antártida eso no tiene el país en la cabeza eso no tiene una mirada a un proyecto de país después puedo tener miles de errores pero yo si tengo un país en la cabeza y además lo conozco le va a haber pegado 5 vueltas a la Argentina a mi no me cuentan que es que Misiones tenga 92% de frontera con Paraguay y con Brasil conozco a mi no me cuentan como es Aguas Blancas en el límite con Bolivia en Salta conozco conozco físicamente sé cómo es el cruce físico del tipo que declara y sé cómo es el cruce ilegal a 500 metros digamos con las lanchas también me van a contar el país lo conozco después me puedo equivocar porque soy humano pero yo tengo un país en la cabeza sé que le podemos vender al mundo conozco el mundo conozco los actores los jugadores hoy hay una nota en Bloomberg que cuenta que Argentina por primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional consiguió pagar sin renegociación con el fondo está en Bloomberg en línea y dice primera vez en la historia del fondo paga en Juane Macri de Qatar trajo la propaganda de la camiseta de Boca yo traje 900 palos de un crédito puente en menos de una semana para resolver un problema que teníamos que era que el fondo nos quería poner en posición defensiva en la negociación porque no teníamos recursos y mientras estaba en La Rioja haciendo campaña para La Paso terminó el acto y me fui al vestuario y me armaron un vestuario de un estadio como si fuera una oficina y hice un zoom con el directorio de la CAF del Banco de Desarrollo Latinoamericano para tener un crédito puente de mil palos para que el fondo no nos lleve a una situación de que entráramos en arriers que era lo que querían ojalá sea presidente Sergio de todo corazón te lo digo gracias de todo corazón el que esté a nuestro alcance vamos a intentar hacerlo en estos 13 días que quedan lo más importante es que me sigan generando vitamina con la Ging mucha vitamina pero además es un energizante para nuestros compañeros ustedes no saben pero han generado una mística aunque a ustedes les parezca les suene porque por ahí ustedes están acostumbrados porque están acá y entonces les parece digamos que es parte de la diversión y no han generado digamos con los contenidos que fueron generando han generado mística en nuestra gente y eso tiene un valor enorme un ejército que tiene mística para la batalla es un ejército que arranca ganando la batalla y lo más importante es que los nuestros se dieron cuenta que lo que viene por delante es importante y recuperaron la mística y con mística tenemos la mitad de la batalla ganada nosotros el 22 de octubre vamos a dar una sorpresa y vamos a mostrar que la Argentina no resigna sus valores y eso va a ser un primer paso muy importante gracias Sergio y a diferencia de la tele acá en las redes la comunidad es muy importante y no quiero dejar de decirte que tenemos un récord de audiencia y que está todo el chat muy enfervorizado con mucha esperanza así que también transmitirte esa esperanza ojalá estemos a la altura de la historia me dejo que el final sea con está sonando si te pones los auriculares por nuestra extinción meternos miedo nosotros amor ya ganó Marcos y somos argentos que alegría que alegría Sergio Massa ha pasado por gelatina ha pasado por tres estrellas este aplauso es para vos Sergio nosotros acá terminamos el programa mañana tendremos tiempo para poder bueno meternos acá y poder desencillar un poquito hasta que aclare todo esto que pasó hoy en gelatina que para nosotros es un orgullo muy grande gracias a los compañeros que han venido con él que nos han también ayudado a que esto suceda ahora nos acercamos ahí Sergio nos sacamos una foto y ya te dejamos libre por ahí las chicas de redes te jodan para hacer algún tiktok una cosa así si se puede ningún problema bien, perfecto ahí está pero que me venís a correr a mi con un perro muerto somos el movimiento más grande de la historia papi ¿acá? acá no voté a mi ley no soy liberal ya me fundí en el 2001 con un plan igual lo de Alberto salió mal lo de Macri fue peor pero no no bajo los casos yo hay que ganar esta elección gracias a todos los casos gracias a todos los casos